Bueno, este, ya llegamos hasta acá, es donde pues se va a tomar cartas en el asunto con Lucila y pues ahí viene Martita, miren, se anda dando la vuelta también acá acompañando a Lucila Ah, vaya que usted conoce hasta aquí Marta ¿Y aquí dónde vas a preguntarme? ¿Ahí ven? ¿Ahí? Sí, pues, sí, la... ¿Puedes preguntar? Sí, Jectan, dígale No, 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 no Bueno, ahí sí que, ya pues, cuidado ahí Primero, primero Dios, este, le pongo un marco acá a Lucila Disculpe, este, inyecciones para los nervios alteados Entonces hay que bajar a Lucila, por favor Por favor, ahí quédese mamá, por el sol, digo yo Ajá Bueno, sí, ¿por dónde la van a bajar? ¿Por aquí o por allá? Ahí, 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 ahí viene Viene con los nervios bastante alterados De ningún modo Alteradito Se le va a poner ya cartas acá en el asunto Buenos días ¿Dónde está la entrada para...? ¿En la cadera o en los brazos? No sé dónde se lo van a poner, Lucila, en la cadera o en los brazos Pero ya preguntaron si lo que le van a poner es... Sí, es, este, para los nervios alterados Ajá Ah, sí, este, bueno ¿Se puede poner en los brazos, sí? ¿Se puede poner en los brazos? Sí, 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 sí Si usted quiere, dice Lucila Mejor en la cadera, porque en el brazo duele mucho Sí, va Este, ella no tiene mucha masa muscular En la cadera, dice ¿Dónde? Por favor, mamá, disculpe Por el otro lado, pasa A veces puede doler mucho porque no tiene masa muscular Sí, va En el brazo, en el antebrazo, es Sí, pues En cambio acá, pues hacia... Entonces, pues La vamos a pasar por el otro lado Lo bueno que Martita va acompañando a Lucila Sí, usted Sí, usted Cuidado ahí, Lucila Por este lado, chicas Ah, hasta allá está, al lado atrás Sí Cuidado Y lo malo que ni los ojos para abrir, hombre Sí, le duele demasiado, dice, los ojos Bueno, de mi parte yo no sé qué opinan los seguidores ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué clase o qué enfermedad será, verdad? Algo así Ay, abueño ¿Voy? A eso veníamos hablando con Wendy Ay, ay, ay A veces no, ella se va a ver enojado bastante Sí Y no sé qué todo eso de la cólera Sí, pues Podría ser Entonces, nosotros vamos a esperar acá Que ustedes salgan Ay, Dios, amigos La verdad que Créanme de que Hemos estado para arriba y para abajo No encontrábamos, este Farmacia Ninguna farmacia La verdad que la llevamos, este Allá abajo de En el En donde ellos viven Pero ni siquiera, este Nos acudieron Porque no estaba la 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 enfermera Y nos dijeron Coyolate Para allá Exacto Nos dijeron Váyanse de ahí para allá Agarran para Coyolate Y métanse allá Más la izquierda Tres cuadras Ahí en la farmacia Y no había Y no estaba ahí Y entonces Pues después de ahí Nos venimos acá a la malla Y entonces aquí Si encontramos una farmacia A ver a ustedes Y pues gracias a Dios Este La Ella dice Que está Bastante alterada Y entonces En este caso Lo que le va a hacer Es este Meterle una Unas elecciones Para los nervios Porque créanme De que Lucila así Estaba Así Así Cuando venía En el carro Y así Como que Aladran Que no le pase Nada aquí Porque Está Complicadísimo ¿Verdad? Entonces amigos Pues ahí Si que En este caso Para las personas Que desean Apoyar a Lucila Vaya Que pues ella Ahorita Lo que a mí Me 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 Imagínate Eso De que Para ahora Que está Mala Ya No va a tener Cómo Generar Algo Eso Es lo que A mí Me Lo que Si nos Preocupa Bastante Nos Preocupa Para las Personas Que Quieren Quieren Emprender Esto Si Y a la vez Nos están Poniendo En preocupación Porque Ahorita Con la salud De doña María Cristina También Por cierto Ustedes Está Bastante Grave Y ahorita Con lo de Lucila Es otra Cosa También De que Ah va Bueno Entonces Alon Ahorita Va a cancelar Bueno Alon Ahí Está Cancelando Perdón Si no se Mira Bien Bien Pero Él Ahí Está Cancelando Ya Lo que Es El Tratamiento De Lucila Bueno Ya Pues Nos Avesaron Que Ya 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 La Inyectaron Y Que Le Dijeron Pues La Verdad La Que Se Entró Con Ella Fue Wendy Ella Puede Explicar Bien Porque Nosotros Nos Queremos Afuera Y Ella Viene Llorando Yo No puedo Meterme Hasta Allá Porque Igual Hay que Respetar La Prima Si Si Nos No Inclicios Me Lo Lloraba Ay Dios Dios Despacio Chica Te veo Para No No le doy la mocha a ella. ¿Nos tiene Wendy? ¿Usted que entró? Ay, con la gran chucha. Fíjate que lo hicieron de que tenía muy enterado los nervios. Y eso quiere tratar mucho. Sí, va. Porque si no se puede poner bien... Se puede poner... Se puede poner más este... Si no se... Ay, Dios mío. Me compré una bolsa y hago... ¿Me arrapé? No, misma. No me encierro. Sí, me devolvió. Sí. ¿Y si la llevamos así como chameamos? No sé. Wendy, ¿nos ayuda? Yo los cargara. Pero que las hagan las patadas mejor. No nos queremos esperar. Sí, hombre. Yo digo que mejor camine un bonito. Porque si la cargan, tal vez le van a lastimar su trasero también. Sí, porque ella le volvió. Pero sí, está hinchada, ¿verdad? Sí, va. Mira cómo cargan los pies. Sí, hombre. Si ella no era así. No, hombre. Ella no era así. Ella no ha sido... Delgada, pero en mi vida oiga... Sus pies. Ajá. Ay, Dios mío. Voy a abrir la puerta una vez. Así ya entra. Ay, Dios mío. Sí, la primera vez va a ser mejor. Sí, hombre. Denle un despacito. Como usted, sí que es un... Ajá. Es malo enojarse, va. Pero ella dice que no se enojó. O sea, alterarse, pues. Porque eso viene siendo como casi un enojo. Alterarse es como enojarte. Sí, va. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Lo siento como que sí. Pues ahí no. Quiere ganar. Yo cuando... Yo cuando... Me altero, lo que hago es llorar. Ajá. Yo todavía... Yo eso venía practicando con Wendy. Yo digo que a ver si ella no tuviera un pleito. Sí, hombre. Eso sí es cierto. Y ahí donde ella se alteró. Porque... De estar ahí peleando, pues, eso... Ay. ¿Usted tuvo problemas en su casa, Lucila? No. ¿No? ¿O alguna preocupación? No sé. ¿Algo? Por algo le empieza. O los niños la hicieron enojar. Sí, también. O lo hicieron alterarse. Con su familia. Porque si alterarse uno tiene... Se altera, va. Porque yo me altero bastante a veces. Sí. Pero solo ella sabe lo mejor también. Sí, hombre. Tal vez ahorita ya no nos quiere contar nada. Porque está... Bien grave. Pero recuerden de que... A veces por no contar... No decir... Le duele el brazo. Le duele la pierna. Todo le duele. No será por la inyección ahorita. Sí. Como le pusieron dos, digo yo. Yo digo que si ustedes... Es tan fuerte será, va. La muchacha que eso arde. Arde, va. Ajá. Ay, Dios mío. Bueno. Pues la voy a subir, Lucila. Sí, quiero tratamiento. Sí, pero también. Sí, pues vamos al otro lado, digo yo, para que... Acá de una vez. Ah, va. Acá. Traigan la patoja. Son los... Pero querrá ir para mientras porque hay borde. Ay. Ay. Cuidado, Lucila. Cuidado. Pero con eso... Con eso, primero Dios va a estar bien. Sí. Eso es... La cosa iba a hacerla sentada ustedes. Sí, hombre. Porque allá no se quiso sentar bien en la cama cuando... Yo la levanté. Ajá. 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 Y como solo una puede entrar de agua, ¿entro? Sí. Pues sí, hombre. Espérame, solo voy a abrir la patoja. Ajá. Pues... Párate un poquito. Espérate. Bueno, amigos. Créanme de qué. Así que venga. Ajá.